Bueno, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA y vamos ahora a hablar con el licenciado Marcelo Chancay de la lista Salud Independiente de la Universidad Nacional de San Juan porque el licenciado Chancay es candidato a la Escuela de la Salud, a ser director de la Escuela de la Salud. Ustedes saben muy bien que es una escuela universitaria es uno de los tantos estamentos que la Universidad Nacional de San Juan tiene y justamente impacta directamente en la carrera de enfermería. Varios de los candidatos a dirigir esta escuela son todos enfermeros universitarios. Licenciado, me da mucho gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, con mucho trabajo porque usted está trabajando en la parte pública también y ahora siendo docente de la Universidad Nacional de San Juan y como candidato a dirigir la Escuela de la Salud. Así es, como usted lo ha dicho. Bueno, y cómo... A ver, primero, hablemos lo básico y fundamental. ¿Cuáles son las propuestas como para dirigir esta escuela? Bueno, comenzamos con un grupo de docentes a trabajar las propuestas ya hace... porque estas elecciones se han suspendido. Sí. Venimos un año atrasado con el calendario electoral. Y de hace un año atrás estábamos trabajando con las necesidades de la escuela que, bueno, justamente por ser una unidad académica nueva, no tenemos independencia económica, dependemos totalmente financieramente del sectorado y recibimos una donación por parte del gobierno, aparte del municipio de Albardón, para instalarnos en lo que fue el antiguo hospital de Albardón. Ese hospital, como era hospital, estaba estructuralmente construido para un hospital. Se adecuó para improvisadamente, para una escuela, pero en realidad la matrícula que tiene la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud superó las expectativas y justamente la capacidad de esta, que es una de las propuestas nuestras, tratar, si bien la escuela ya ha comenzado con la construcción de nuevas aulas, pero el periodo... Ahí en ese mismo lugar, en Albardón. En ese mismo predio, en el predio de Albardón, exactamente. Se están construyendo dos aulas, pero bueno, la construcción lleva su tiempo. Bien. Ahora en esta situación tampoco estamos atravesando por la pandemia una actividad académica presencial. Bien. Y la limitación que teníamos de espacio... Se está dando la virtualidad. Se está dando la virtualidad y la limitación que teníamos en los primeros momentos en el espacio, ahora se ha agudizado más porque hay que respetar los espacios de distancia. Claro, claro. Y justamente en un aula, por ejemplo, que tenía capacidad para 100 estudiantes, ahora quedó relegada a una... La mitad, 35. ...29. 29 como. Bueno, eso... Esa es la aula más grande. Bueno, eso como propuesta. A ver, ampliar, digamos, la capacidad como para que se dicte ahí la carrera de enfermería. Es la única carrera que estamos dictando actualmente, se dicta la licenciatura en enfermería con un título intermedio de enfermero universitario. Exacto. Son cinco años y tres el título intermedio. Y bueno, las construcciones llevan su tiempo. La parte gruesa se hace muy rápido. La parte más fina es la que demora más. Y el adecuar esta situación a una situación sanitaria mundial va a ser complejo. Lo importante es tener en cuenta que hay otras unidades académicas, si es que se llega a poder utilizar o volver a la presencialidad, pedir ayuda. O sea, nosotros hemos desarrollado los primeros años, dependíamos de la Facultad de Ciencias Exactas, de que la estructura justamente se hizo para una matrícula importante porque fue la primera carrera que hubo en informática, se lanzó ahí y hubo una matrícula como nos pasa a nosotros con los aspirantes de enfermería. 1.500 por año se inscriben para entrar y cubrir una vacante de 150, 155 que han entrado este año. O sea, muchos aspirantes y muy pocas vacantes. Pocas vacantes, pocas vacantes. Bueno, eso también. Hay que trabajar como para que las vacantes sean mayores y el local donde funcione la carrera también sea un local más cómodo para los estudiantes. Y está relacionado directamente justamente con la capacidad que tenemos ahora con las 150 matrículas que ingresan, estamos quedando en deuda con la comodidad de todos los estudiantes para que puedan desarrollarse. Claro, qué raro, ¿no? Viniendo de la universidad, digo, porque la universidad es uno de los lugares donde hay realmente amplitud de lugares, son realmente muy importantes las dimensiones de los distintos rincones que tiene del CUIN, por ejemplo, el complejo universitario. Y el CUIN es donde nosotros comenzamos. Claro, en exactas. En exactas, estábamos cómodos y con aulas, como usted lo ha dicho, amplias. Como corresponde, claro. Bueno, en ese entonces, sin pandemia, estábamos cómodos. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué otra de las propuestas? ¿Qué podemos decirle a aquel que va a votar el día, qué día? 10 de junio. El 10 de junio. Hasta el momento. Hasta el momento. Bueno, ahora se ha suspendido todo lo que es, bueno, todos estamos no sufriendo, sino tenemos que respetar esta situación sanitaria y, bueno, se va a ver más complejo el tema de la campaña electoral. Bien, bien. Otra de las propuestas que tenemos nosotros, que en realidad está relacionada directamente con el número de matrícula y el docente y los cargos, en realidad son lo que viene a ser el cobro mensual. La matrícula de primer año son 155 ingresantes con un permanente de unos recursosantes de 40. En total tiene el primer año casi 200 estudiantes y el docente, la mayoría, casi el 90%, me vamos a decir, tiene un cargo simple. Y, bueno, hay que tener un cargo simple para darle casi a 150, 190 estudiantes, no está relacionado directamente con el trabajo y remuneración. Una de las propuestas es tratar de llegar a ese número que alrededor de lo que yo he podido chequear son más o menos como 18 cargos, tratar de equipararlo académicamente y de categoría con un semiexclusivo como tiene el resto del segundo año en adelante. Bien. Eso es la otra propuesta. Y más allá de eso, bueno, poder reactivar lo que es la biblioteca virtual. Actualmente tenemos una biblioteca virtual que, bueno, justamente por la conectividad que es más compleja, por no decir deficiente en albardón, llega menos, hay menos señal. Entonces se nos hace más complejo el uso y a los estudiantes más todavía poder acceder a la virtualidad. O sea, es mucha la tarea que tiene el docente, es mucho el trabajo y poca la remuneración. Para los dos de primer año. Baja, digamos, la remuneración. Para el primer año, sí. Ya de segundo año en adelante se empezaron a crear cargos semiexclusivos, que, bueno, es el doble de lo que tiene el primer año. Bueno, y ampliar la matrícula de la carrera, digamos, de 150, llevarlo un poquito más. Hoy por hoy, ¿sería factible o no? Digo, pensando en todos aquellos jóvenes que a lo mejor rinden bien, ingresan, pero tienen que quedar afuera de los 150, digamos. De los 150, sí. Y habría que ampliar más la estructura, tener justamente, brindarle comodidad al estudiante, que actualmente no se la podemos entregar de esa manera. Y, bueno, tendríamos que ampliar también lo que es la conectividad, porque si vamos a seguir en esta situación, que además hay que adecuarse a esto. Hay que adecuarse. Nosotros trabajamos la mayoría, el 90% de la actividad académica se desarrolla en el turno tarde. Entonces habría que abrir y poner a disponibilidad el turno mañana también, que sería doblar el número de capacidad de lo que tenemos actualmente. Bien. Eso también es una propuesta, se puede trabajar, no es algo que no se pueda lograr, no nos lleva, económicamente no nos va a arreglar ningún gasto extra. Ahora, solamente el uso de turno mañana y turno tarde. Bueno, ¿quiénes nos acompañan? Bueno, me acompaña Marcela Arancibia, que es docente de la cátedra de obstetricia, de segundo año, de tercer año. Y, bueno, varios, el consejo directivo que tenemos lo componen docente de primer año, de segundo y de tercero, que somos los más antiguos en relación justamente al ingreso. Usted está desde el inicio de la carrera. Se inició en el 2011. Sí. Y yo ingresé en el segundo año, 2002. Bien, 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 bien. Casi desde comenzamos. Prácticamente, casi desde el comienzo. Exacto. Sí, sí. Bueno, seguramente el desafío que le toca va a ser realmente importante y el hecho también de poder competir con colegas suyos, ¿no? Con colegas, sí. El licenciado Pinto. El licenciado Pinto y la licenciada Karina Pérez. Ajá. Somos todos de la misma profesión, enfermería. Trabajamos los tres en el hospital Rawson. Y, bueno, nos vamos. Ah, encima compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. En distintas áreas, pero estamos ahí en el frente de batalla, como dice todo el público. Y usted lo ve a Pinto y le dice jubilate, porque si gano yo... Sí, una broma, sí. Ya es hora de que se jubile, por favor. Dan un paso a los más jóvenes. Bueno, muy bien, licenciado, ha sido realmente un gusto. Algo que quiera decirle a todos aquellos que van a tener la posibilidad de votar el 10 de junio. Algo que les quede claro, que tengan firme o que ustedes quieran recalcar de la propuesta que hacen. Y recalcar que, bueno, hay que tener en claro que la gestión no es lo mismo que la docencia. Yo tuve la posibilidad que me dieron en la facultad exacta en ese entonces, en el 2016, en las elecciones anteriores, de trabajar en la parte de gestión, una secretaría. Y pudimos hacer cosas muy buenas por la universidad, justamente por la facultad exacta. Y el trabajo de gestión lo conozco, lo trabajé, lo trabajamos bien. Pero bueno, por una relación en cual la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud se independizó, la facultad de ciencias exacta, tuvimos que dejar el puesto para docentes y gente de la misma facultad. Claro. Se independizó, ¿qué quiere decir? O sea, que se haya ido al departamento, al bardón, pero la dependencia directa de la universidad sigue. Sigue, sigue directamente. Estamos en un estadio previo, un estadio previo a poder llegar, que es el objetivo, hacer una facultad. Pero para eso tenemos que ampliar justamente como usted lo... El grupo de alumnos. El grupo de alumnos y ampliar, agregar varias carreras inherentes a la salud. Ajá. ¿Y cuál sería? ¿Lo tienen pensado eso ustedes? Hay varios proyectos, se ha trabajado, se han difundido, las actuales autoridades difundieron. Está en proceso y en tratativas muy serias lo que es la parte de odontología, instrumentación quirúrgica, una especialización en área de lo que es deporte y salud, que sería un común tipo de posgrado para los profesores de educación física y hay otras carreras. ¿La tecnicatura universitaria de agentes sanitarios entraría también en la carrera, en la dirección esta o todavía no? Esa se intentó agregar en la escuela, pero como nosotros tenemos en el primer año lo que es una materia que corresponde y se llama enfermería comunitaria, entonces que el enfermero tiene dentro de su programa, ya tiene incorporado esos temas que el agente sanitario venía desarrollando hasta que se creó la licenciatura. Sí, la tecnicatura que... Lo abarca directamente, los contenidos teóricos abarcan lo que es la parte de agentes sanitarios. Bien, bien. Bueno, esa también va a ser una de las carreras importantes que ya este año ya se empieza a implementar la tecnicatura de agentes sanitarios. Pero sí, se va a desarrollar en la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, en Sociales, exactamente. También de lo que es el departamento justamente de Sociales. Exactamente. De Sociales. De Sociales. Bueno, licenciado, muchas gracias. No, gracias a usted. Le deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias y bueno, esperando que colegas que están conmigo y todos los otros estamentos confíen en esta fórmula, en este, porque no solamente soy yo ni Marcela, hay un grupo de docentes en el Consejo Directivo y aspirante al Consejo Superior que venimos trabajando allá, como le comenté al inicio, hace un año y más. Claro, con proyectos nuevos, con proyectos jóvenes. Jóvenes, exactamente. Bueno, eso es muy bueno. Muy agradecido. Toda la suerte del mundo, ¿eh? Muchas gracias. Y estamos a su disposición. Muy amable. Bueno, muy bien, el licenciado Marcelo Chancay, uno de los candidatos a dirigir la Escuela de la Salud, que depende de la Universidad Nacional de San Juan y donde se dicta actualmente la carrera de enfermería universitaria, la licenciatura universitaria en enfermería. Vamos a una pausa, luego seguimos con más información.